Buenas tardes, vamos a dar inicio a la actividad de esta tarde, el primer taller se titula Introducción al control difuso en robótica, estará a cargo del profesor Víctor Hugo Grisales que es profesor de la Universidad Distrital y de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá. El profesor Grisales hizo estudios de ingeniería electrónica y posteriormente estudios de maestría y doctorado en Francia en un laboratorio donde trabajó precisamente el problema de lógica difusa aplicada al control. Muchas gracias por venir Víctor Hugo, bienvenido a Campus Party. Muchas gracias, buenas tardes para todos, bienvenidos a este taller introductorio a la lógica difusa en aplicaciones en robótica. Antes de iniciar quiero presentar a dos ingenieros brillantes que han colaborado en el soporte de algunas de las aplicaciones que queremos compartir con ustedes a lo largo de este taller. Ellos son el ingeniero Rodrigo Moreno García y el ingeniero Andrés Alberto Ramírez, quienes son ingenieros mecatrónicos de la Universidad Nacional de Colombia. Bien, les voy a comentar cómo se va a desarrollar el taller, la idea es que interactuemos, así que el espíritu del taller es un poco diferente al de las conferencias, de tal manera que si no hay ningún conocimiento de base y hay solamente la intención de aprender, ese es el punto, bienvenidos. Si alguno de ustedes tiene ya elementos asociados a robótica o a lógica difusa, también lo invitaríamos, aquel o aquella que lo sepa, a compartirlo porque tendremos algunos espacios colaborativos un poco más adelante. Así que gracias por su asistencia y sean todos bienvenidos. Muy bien. Bien, el trabajo que se va a presentar a continuación ha surgido a partir de un curso conjunto entre las universidades distrital Francisco José de Caldas y la Universidad Nacional de Colombia. Por ello aparecen allí los escudos de ambas universidades y el trabajo conjunto entre ellas. Bien, adelante. Bien. Queremos presentarles inicialmente un poco un abrebocas sobre la plataforma que está allí montada, que es una plataforma educacional. Si me puedes colaborar Rodrigo haciendo clic sobre la imagen. Bien. ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir en el taller? Bueno, la lógica difusa puede ser vista como una herramienta que pretende imitar parte de los procesos de razonamiento humano. Y lo vamos a aplicar en el caso de robótica para un caso específico de evasión de obstáculos. Vamos a verlo. Lo que ustedes observan es la plataforma en un escenario real, en el cual el robot tiene una serie de sensores hacia la parte superior. El que observan en la parte de la cúspide es el que lo georreferencia, el que lo posiciona globalmente. Y bueno, la tarea es de evasión de obstáculos. Hasta acá todavía no está corriendo la evasión de obstáculos, porque es justamente lo que vamos a desarrollar conjuntamente. Pero ya vendrá. No se preocupen. No se desanimen aún. Esto ya vendrá. Bien. Entonces, vamos a presentar, antes de esto, me gustaría hacer una invitación y un reconocimiento a algunos colegas que han colaborado en el desarrollo para llegar a este punto que queremos compartir con ustedes. Entonces, vamos a tomar dos diapositivas para mostrar uno de los grupos de investigación que ha soportado el trabajo en la Universidad Distrital. Se llama el grupo LAMIC. Esta es una sigla que significa Laboratorio de Automática, Microelectrónica e Inteligencia Computacional. Bien. Este grupo de investigación sigue el modelo nacional de conciencias, en donde un grupo declara varias líneas de investigación, que son las tres que le han dado el nombre a este grupo. Aquí particularmente tocaremos algunos aspectos asociados al área de automática y al área de inteligencia computacional, a la cual pertenece la lógica difusa. Un poco más adelante detallaremos algunos conceptos. Bien. ¿Quiénes conforman el grupo? Bueno, básicamente estudiantes y profesores de la facultad. Estamos en proceso de formación. Hay del orden de unos 20 estudiantes, tanto de pregrado como de maestría. Y ellos pertenecen a los programas de Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial y a la maestría en Ingeniería Industrial, fundamentalmente. En nuestro proceso de formación y esa es parte de la razón por la cual aceptamos la invitación de los organizadores de Campus Pari y particularmente el ingeniero Carlos Parra, quien muy gentilmente al inicio del taller nos presentó. Es porque creemos firmemente que hay necesidad de ser comunidad en Colombia. Lo que nosotros podamos aportarles, las puertas están abiertas. No sabemos todo, pero aquello que sabemos estamos gustosos de poderlo compartir con todos ustedes. Bien. Algunos elementos de la producción en revistas indexadas, en capítulos de libro, en las áreas que hemos descrito. También la participación en algunos congresos nacionales e internacionales. Y desarrollo hardware y software. En esta parte, en el desarrollo hardware y software, efectivamente, allí tenemos varias herramientas, tanto en microelectrónica como en robótica, como en inteligencia computacional. Así que, al final del taller, si están interesados en experimentar eventualmente con estas plataformas, acá eventualmente hay personas de universidades, etc. Entonces, son bienvenidos. Podemos interactuar. Bien. Vamos ahora al grupo de la Universidad Nacional. Como les comentaba, la participación en este taller se dio a raíz de un curso conjunto que por primera vez están compartiendo las dos facultades de ingeniería, distrital y nacional. Este curso se denomina control inteligente o control difuso. Y allí los ingenieros Rodrigo y Andrés son quienes han generado todas las herramientas de soporte que les compartiremos a lo largo del taller. Allí hay una foto recién tomada del grupo de personas que está desarrollando allí sus trabajos de pregrado y de maestría. Esta foto fue hace una hora, hora y media, antes del almuerzo. Están en vacaciones en la Universidad Nacional. Y ellos estaban todavía trabajando allí. Bueno. ¿Qué líneas de investigación se tienen allí en la maestría? Básicamente, automatización industrial, procesos, línea de teoría y aplicación de control, en la cual tenemos elementos como ayudas y aplicaciones didácticas del control. El laboratorio se ha preocupado por tomar herramientas de bajo costo para poder hacer prácticas a nivel universitario y a nivel de colegios. De tal manera que uno de los principales inconvenientes normalmente cuando se desea experimentar en robótica es el costo de las plataformas, tanto a nivel físico, es decir, hardware, como a nivel de los programas, a nivel software. Allí hay algunas propuestas para utilizar elementos educativos, por ejemplo, Lego, por decir algo, con plataformas, software que se han desarrollado allí, de manera que las personas puedan experimentar con esto. Y están a disposición. Bien. Se trabaja también en lo que se denomina modelado de sistemas, que es la obtención de un comportamiento a través de un modelo matemático. Vamos a hablar un poco de esto. Con otras áreas, como son procesos, mecanismos y áreas como sistemas biológicos, etcétera. Bien. Y también el control y el modelado utilizando herramientas de inteligencia artificial. Sobre estas hablaremos un poco más adelante en este taller. En la línea robótica se trabaja en lo que es dinámica de robots. Esto es el estudio de los movimientos de los robots y los modelos matemáticos para hacer que el robot genere la tarea que el diseñador quiere. Por ejemplo, tomar un objeto en el espacio y saber cuáles son los movimientos apropiados. Acá utilizaremos algunas analogías. Por ejemplo, las analogías propias del cuerpo humano. Si nosotros hiciéramos esta analogía, tenemos una serie de articulaciones. Bueno, por mi edad ya no soy el mejor ejemplo de hasta dónde puedo girar. Ustedes son muchos más jóvenes, la mayoría. Pero allí nos damos cuenta que hay diferentes movimientos. El punto es cómo poder coordinar todos esos movimientos para una determinada tarea. Algo que para nosotros, como seres humanos, parece tan simple como caminar, por ejemplo, es realmente una tarea compleja para una máquina. Lo que es peor, por ejemplo, piensen que uno se está desplazando y, por ejemplo, tropieza. Esta tarea de corrección para no caerse es realmente compleja. Aquí trataremos de colocar algunos elementos de base de robótica, porque este es apenas un taller introductorio. Pero ustedes observarán adelante que tal vez esto abra perspectivas para muchos de ustedes. Bien, se trabaja también la parte biomecánica, que es el estudio de los organismos vivos, particularmente seres humanos, pero también animales, para reproducirlos con el fin de obtener un mejor desempeño de los robots. Por ejemplo, los robots, en este caso, podrían generar tareas en ambientes peligrosos, pero también podrían ser robots de asistencia a humanos. Se sabe bien que la población en el mundo en general está envejeciendo, pero Colombia es un país sui generis. Acá tenemos una población joven que va creciendo. Bueno, muestra ello. Estamos acá en Campus Paria, pero en el mundo en general la población está envejeciendo y está requiriendo asistencia. Una posible vía para esto es la utilización de robots para esas diferentes tareas, en casa, en lugares aislados, etc. Entonces vamos a abrir perspectivas hacia adelante. También aplicaciones médicas de robots manipuladores. Actualmente se habla, por ejemplo, de teleoperación, en donde un cirujano experto, en lugar de desplazarse de un continente a otro, puede utilizar un dispositivo que es operado a distancia sobre un paciente que puede estar en otro continente. Imagínense el reto tecnológico que hay allí a nivel de comunicaciones, a nivel de la precisión, etc. Bien. Y por último, diseño y navegación en robots móviles. Al final del taller, el día de mañana, compartiremos con ustedes una aplicación en donde ustedes podrán interactuar. Ustedes nos ayudarán a diseñar la estrategia de evasión de obstáculos del robot utilizando lógica difusa. Bien. Vamos a avanzar. Bien. Este es el equipo de trabajo que participó en este proyecto. Allí está el ingeniero Carlos Gavilán, en el costado derecho, para ustedes. El ingeniero Andrés. Y por último, el ingeniero Rodrigo. Estoy yo allí en medio. Vale la pena aclarar. Esto es al iniciar el proyecto. Quisimos compartirles una foto intermedia. Durante el proyecto. Bueno, los proyectos siempre traen consigo numerosos retos. Les compartiremos algunos adelante para poder llegar a esto. Bien. Por favor. Bien. ¿Cómo está dividido este taller? Son dos sesiones de igual tiempo. El día de hoy iremos de 2 a 5 de la tarde y mañana también. Bien. La sesión de hoy estará dedicada a fundamentos. Tanto en robótica como en lógica difusa. Y el día de mañana continuaremos con las aplicaciones. La mayor posibilidad de interacción se va a dar fundamentalmente el día de mañana. Pero requerimos los fundamentos en la sesión de hoy. Y es el camino que vamos a abordar. ¿Qué vamos a considerar allí entonces? Bueno. Primero haremos una presentación general de hasta dónde llegaremos en este taller. Luego haremos una introducción a la robótica. Haremos un descanso de unos 5 minutos sobre las 3.30 de la tarde. Así que cuando ustedes vean en sus relojes 3 y 30, les agradezco por favor lo indiquen. Sobre ese momento haremos un corte de 5 minutos para tomar un aire. Y luego continuaremos con fundamentos de lógica y control difusos. El día de mañana, ya con estos fundamentos, dedicaremos la primera parte de la sesión a perspectivas de aplicación de control difuso en robótica. Es decir, vamos a ampliar el horizonte. Y luego haremos un desarrollo paso a paso de una aplicación. Cuando decimos paso a paso, significa que necesitamos su ayuda. Y vamos a solicitarles que ustedes nos colaboren en esto. Que con los elementos teóricos que ganemos hoy, podamos aplicar esto mañana. Inicialmente a nivel de simulación. Y por último, tendremos una sorpresa para el final de la sesión de mañana. Si todo sale bien. 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 Entonces, como les comentaba, la primera sesión estará orientada a fundamentos. Tanto en robótica como en lógica difusa. Y la segunda sesión, la de mañana, estará orientada a aplicaciones. Hay un elemento al final y es, a lo largo de la presentación, se propondrán algunos retos guiados por los talleristas. Que serán resueltos de manera colaborativa por las personas que están asistiendo a Campus Party Colombia 2009. Eso significa que en algún momento, ya dentro de poco, empezaremos a interactuar. Por ejemplo, en el entendimiento de algunos elementos. ¿Qué es un robot? ¿Qué se imaginan ustedes? O los que ya tienen experiencia. ¿Qué han experimentado con esto? Etcétera. Así que estaremos interactuando. En un tiempo, el micrófono rotará para compartir sus opiniones con el público en general. Bien. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? El primero, creemos, es el más importante, el más fundamental. Esto es, ojalá la experiencia de este taller, que es la primera vez que lo realizamos, sea para aprender divirtiéndose y o para divertirse aprendiendo. Esto es el objetivo fundamental. A partir de allí, vamos a explorar algunos elementos del vasto mundo de la robótica. Es realmente muy amplio. Ahora nos enfocaremos en algunas perspectivas. Luego, tenemos como objetivo comprender, entender qué significa esto de lógica difusa. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se puede aplicar? Fundamentalmente, en ingeniería, básicamente. Luego, pasaremos al desarrollo en forma colaborativa, es decir, con la presencia de ustedes, para una aplicación de control difuso para evasión de obstáculos. Y por último, al final de este taller, haremos una especie de panel para compartir sus experiencias sobre el taller. Nos gustaría tener una retroalimentación de ustedes, que nos digan qué les ha gustado, qué no les ha gustado, qué mejoras puede haber, con el fin de que, Dios lo permita, haya una tercera, cuarta versión de este taller adelante. Bien. Bueno, vamos a entrar en materia. En la introducción a la robótica, vamos a considerar inicialmente una definición de lo que es un robot, para luego irnos a las principales tareas de un robot. Esas tareas podrían resumirse en tres elementos, que son, Censar, que está asociado a medir. Segundo, procesar, ya nos daremos cuenta qué y cómo. Y tercero, actuar. Luego de esto, vamos a avanzar hacia algunas estructuras y retos tecnológicos que se encuentran en el área robótica. Y por último, plantearemos algunas perspectivas. Luego de esto, haremos un break de unos cinco minutos y continuaremos con la parte de lógica difusa. Podríamos descomponer las tareas que realiza un robot fundamentalmente en tres. Ellas son, Censar, Procesar y Actuar. Censar significa medir fundamentalmente, pero puede ir un poco más allá. Vamos a tratar de dar una definición genérica y vamos a considerar que Censar es obtener información del ambiente del robot. Aquello que rodea al robot. ¿Para qué? Para que el robot se pueda desplazar, para que el robot pueda tomar decisiones, para que el robot pueda hacer tareas. Piensen ustedes en esto y en la complejidad que ello implica. Supongamos que una persona se va a desplazar ahora al frente de nosotros y para evitar tropezar, está mirando al piso. Imagínense las tareas que esa persona tiene que coordinar, si tiene que hacerlo rápidamente. Tiene que mirar de un lado cuál es el espacio libre y qué tal si de pronto alguien decide cambiar de posición. Por ejemplo, las personas que están adelante estiran una pierna. Esa persona tendría que tomar una decisión en línea, ¿verdad? Si va corriendo, tiene que saltar o tiene que evadir el obstáculo. Así que las tareas de Censado tienen que ver también con tareas de percepción del entorno. Segundo, vamos a hablar de procesamiento. Esa palabra seguramente la han escuchado. Y en este caso vamos a asociar el procesamiento a la ejecución de programas de computador. Los cuales asociaremos al término algoritmo para diferentes tareas. ¿Cuáles pueden ser esas tareas en robótica? Bueno, podemos citar tres que son fundamentales. Localización, navegación y toma de decisiones. Un caso específico. Piensen ustedes, por ejemplo, en una aplicación de un robot planetario. Por ejemplo, el robot que hizo exploración en Marte. Los tiempos de comunicación entre Tierra, Marte, ida y regreso son del orden de 15 minutos. Piensen en esto. La pregunta es, si hiciéramos la analogía, ¿conducirían ustedes un vehículo en donde cada 15 minutos pueden abrir los ojos y tomar una decisión? Esto es un poco la analogía. Significa que con la información que yo capturé en un momento dado, puedo ir a la Tierra y volver si tengo que tomar una acción correctiva. Eso obliga entonces a que el robot tenga una cierta autonomía. Significa que el robot, sin ayuda de la Tierra, debe tomar decisiones en ese planeta. De tal manera que se requiere alguna inteligencia embarcada. Vamos a hablar un poco de esto. Y esa es la vía que nos va a conectar con la lógica difusa. Como una de las técnicas propias de inteligencia artificial. Piensen ustedes en esto. El robot está explorando y llega a una grieta, por ejemplo. El robot conoce su geometría porque ha sido previamente programado. Luego tiene que tomar una decisión. ¿Qué tan grande es la grieta? ¿La puedo pasar o no la puedo pasar? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿Me devuelvo? ¿Tomo otra ruta? Etcétera. Este es el tipo de decisiones a las que se hace referencia. Por lo tanto, todas ellas quedan implicadas en ese nivel, en procesamiento. Y por último, viene la parte de actuación. Vamos a colocar una primera definición que es bastante básica. Que significa realizar, a través de algunos dispositivos que llamaremos actuadores. Entre ellos, por ejemplo, los motores. Las acciones requeridas para cumplir las tareas que se han especificado. Por ejemplo, queremos que un robot vaya de un punto a otro. Entonces, necesitamos una sensórica para que el robot sepa cómo se mueve en el espacio. Similar a como los seres humanos utilizamos la información que provee en nuestros ojos. Requeriríamos un procesamiento. Todo en nuestro cerebro sabemos a dónde queremos ir, qué tenemos que hacer. Pero esto no es suficiente. Ahora necesitamos unos medios de locomoción. En este caso serían, por ejemplo, nuestras piernas. Para poder ir justamente al lugar en donde queremos. Estos serían los medios de actuación. Así que, estas son nuestras tres tareas básicas. Y vamos a entrar ahora en detalle en cada una de ellas. Bueno, aquí aparece una plataforma con la que volveremos un poco más adelante a ella. En donde se han colocado esos tres elementos. Entonces, vamos a tratar de identificar esos tres elementos en esta plataforma, en este robot. Adelante. Bueno, lo primero que ustedes observan en la parte superior tiene que ver con lo que corresponde a la obtención de información del entorno. La misma geometría que aparece allí, de alguna forma se los indica. Pero me gustaría preguntarles, ¿qué creen ustedes que es esto que está allí? Sensores. ¿De qué tipo? ¿Qué creen que midan estos sensores? Distancia. Pero podría ser también, por ejemplo, calor. Si estamos hablando de detección de seres vivos, por ejemplo, en un momento dado. O podrían ser también fuentes de ruido, si lo que queremos es justamente evitar algunos elementos que se estén moviendo en el espacio, etc. Bueno, lo vamos a detallar un poco más adelante. Pero, ustedes se dan cuenta que hay fundamentalmente dos categorías allí. O dos geometrías diferentes. El de la parte superior, el que aparece en toda la cúspide, es un dispositivo denominado compás. Este va a permitir, es una especie de brújula electrónica que le va a permitir marcar siempre el norte y saber cuál es la posición respecto al norte. Eso le va a permitir saber si él está desviado o no, qué tan desviado está respecto a una posición deseada. Los que observan en la periferia, ¿de qué tipo creen que sean? Son para medir distancia, efectivamente. En esto tienen razón. Bueno, se escuchan varios términos asociados a las tecnologías. Algunos dicen acá infrarrojos, otros dicen allí ultrasonicos. Bueno, para este caso, son sensores ultrasonicos. Significa, ustedes observan que hay una pareja. Realmente, hay un emisor y un receptor. Y se denominan ultrasonicos porque generan una señal de sonido que está por encima del rango de frecuencia que puede escuchar un ser humano. Que típicamente está, cuando se adquiere la edad de la adolescencia, típicamente, del orden de 20 kilohertz. Pero de ahí en adelante se va perdiendo. Cuando uno escucha música en alto volumen, esa capacidad auditiva se va perdiendo. Físicamente, lo que sucede al interior del oído es que hay un daño. De tal manera que, bueno, uno termina apagando esto normalmente cuando se llega a la edad adulta. Pero bueno, vamos a alejarnos un poco de esto y continuamos. Estos sensores son ultrasonicos. De tal manera que emiten la señal y con base en el tiempo que se demore la señal en ir, chocar con el objeto y retornar, ellos van a saber qué tan lejos están. Como cuando se está en un paseo y hay un eco. Entonces, uno puede gritar y dependiendo cuánto se demore en retornar el sonido, uno puede saber qué tan lejos está un objeto. Así que, utilizaremos esto como dispositivos de medición para más adelante evadir obstáculos. Muy bien, esta es la parte de la sensórica en este robot. Vamos ahora a la parte de, bueno, vamos a ver un detalle. La parte de procesamiento sobre la parte media. Ahora entraremos en el detalle. Y luego, por último, en la parte final, los actuadores. Que en este caso es un sistema de ruedas en forma de trípode. Para poder darle una cierta forma de movimiento. Bien. Aquí ustedes observan el detalle en la imagen en su costado derecho sobre los dispositivos sensores. Luego se podrán apreciar de mejor forma. Vamos a la parte de procesamiento. Antes de procesamiento, aquí hay algunos ejemplos de sensores. Realmente, el ser humano ha desarrollado múltiples tecnologías que son apropiadas para determinados tipos de variables. Esto es una tabla un poco a manera de resumen. Hay sensores de tipo infrarrojos, hay sensores ópticos, sensores tipo CEMOS, cámaras, sistemas globales de posicionamiento, sobre los cuales seguramente han oído hablar. Estos son los famosos GPS, por las siglas en inglés, para poder saber en dónde está ubicado el robot respecto a unas coordenadas. Este es un sistema de comunicaciones que recibe información de un sistema de satélites. Y por triangulación se sabe en dónde está ubicado. Aplicaciones de tipo radar, visión estereoscópica, que es el tipo de visión que tenemos los seres humanos. Es por ello que tenemos dos ojos, lo cual nos permite poder medir la profundidad de los objetos. ¿No les parece esto realmente increíble? ¿Por qué cuando uno mira la foto de un paisaje, a pesar de que la foto es plana, uno puede saber que hay algo que está más allá? Por ejemplo, la montaña está más al fondo, etc. Esto es realmente increíble. Forma parte de lo que se estudia típicamente en los algoritmos de visión. Unidades de medición por computador, que es otro tema sumamente interesante. Bueno, unidades de medición inercial. Esto básicamente tiene que ver con algunas aplicaciones en vehículos que requieren tener una posición particular en el espacio. Por ejemplo, las plataformas con las que se graban los partidos. O los vehículos de navegación autónoma. Piensen ustedes, por ejemplo, en un dirigible justamente. Podemos dirigir la atención el que está allí volando en telefónica. Claramente nos interesa, visto esto como una aeronave robótica, que se siga una trayectoria. Para este caso tenemos un operador humano. Tenemos un radiocontrol con el que se está haciendo esto. Pero, podríamos imaginarnos que el dispositivo pueda tener este tipo de sensores. Para saber, por ejemplo, cuando la aeronave está inclinada. Y de esta forma podemos tomar acción correctiva. O cuando está empinada, etc. Para esto nos pueden servir los sensores. Para saber la posición relativa del móvil. Y tecnologías un poco más sofisticadas como LIDAR. Que tienen que ver con tratamiento de luz, básicamente. Son sensores de tipo láser normalmente. Bien, aquí se observa un poco en detalle una de estas plataformas. Que fue empleada en un reto que es muy famoso y se desarrolla típicamente en los Estados Unidos. Se denomina el reto DARPA. Este es un programa que genera una competencia para que vehículos a escala real, tamaño real. Y típicamente del tipo camionetas, 4x4 en terrenos hostiles. Puedan realizar un recorrido en forma autónoma. Sin conductores. Básicamente se le dan las coordenadas del punto de inicio y del punto de llegada. Y los vehículos deben tomar decisiones en línea. Ellos mismos. Deben hacer su recorrido. Deben pasar por ciertos puntos, etc. Bueno, como se dan cuenta, el tipo de sensores es más sofisticado. En este caso se utiliza un conjunto de 64 sensores láser. Para poder tener toda la geometría del terreno que hay hacia adelante en el vehículo. Bien, veremos esto más en detalle. Esta es, por ejemplo, una de las fotografías que mostraría cuál es el plano que, mediante ese sensor, se construye al interior del robot. Entonces, ustedes se dan cuenta que ese barrido, como si fuera una especie de escáner, le permite entonces saber al robot cuál es el mapa tridimensional de los obstáculos que tiene enfrente. Y es con base en esta información que él mejor puede tomar decisiones. Bien. Vamos ahora a la parte de procesamiento. Bueno, aquí se observa en mayor detalle en esta plataforma. Ustedes observan una unidad central que tiene una serie de botones. Un display que está acostado. Y una serie de cables. Estos cables reciben las señales de los sensores. Entonces, esos sensores entregan una señal eléctrica que es interpretada por este cerebro. Y, a su vez, el cerebro, una vez que hace las tareas de cálculo, le da la orden a los motores para que el robot se mueva. Esta es básicamente la estructura. Bien. Vamos a la siguiente. Bien. Aquí se observa, por ejemplo, una tarea del tipo de reto del cual estamos hablando. Esto es planeamiento de ruta. Básicamente, tenemos una región objetivo y lo que se quiere es que el vehículo, de los múltiples caminos, de las múltiples posibilidades, tome la mejor. Por ejemplo, hay que entender que en este caso, el vehículo, por ejemplo, no puede ser reabastecido en línea. Por lo tanto, si él toma un camino muy largo para evadir un obstáculo, va a gastar más combustible. Y tal vez, al final, no pueda cumplir el reto. Entonces, hay una serie de problemas tecnológicos allí que obligan a tomar decisiones. Es lo mismo que hacemos nosotros. ¿Se han dado cuenta? Cuando tenemos que atravesar un pasto, por ejemplo, un césped, ¿qué hacemos? Normalmente lo hacemos en línea recta. Eso sí lo sabemos bien. La distancia más corta entre dos puntos, ¿verdad? Minimizamos típicamente consumos de energía, etc. Bien. Vamos adelante. Bueno. Existen técnicas mucho más avanzadas para los que estén interesados. Aquí se muestra una gráfica llamada gráfica de Voronoi. Lo que ustedes observan acá, básicamente, es un conjunto de celdas en donde los puntos demarcan algunas ubicaciones de interés. Estos podrían ser puntos por donde se debe pasar o podrían ser obstáculos. De tal manera que el problema no es evidente. Piensen ustedes, por ejemplo, que esto correspondiese a un terreno en donde hay minas. Y se sabe previamente que las minas están ubicadas allí. Ahora habría que trazar la ruta que permita el desminado de la forma más rápida, en el menor tiempo posible, por ejemplo. Entonces, es el tipo de retos a los que se enfrentan los robots. Pero también podría ser evasión de obstáculos, como lo veremos un poco más adelante. Bien. Bueno. Aquí aparecen dos aspectos más asociados a mapeo y localización. Esto tiene que ver con las tareas de procesamiento, de las cuales estamos hablando en este momento. La idea de la diapositiva es entender un poco en qué consisten estas tareas de mapeo y de localización. Bueno. Cuando hablamos de navegación de un robot, lo que significa, básicamente, es que el robot tiene que desplazarse desde un punto a otro. Observen que cuando hablamos de navegación, no estamos diciendo forzosamente que esto sea sobre un terreno plano. El mundo real, si colocamos esto en el mundo real, significa que hay una geometría en tres dimensiones. Y si colocamos una aeronave, entonces significa que nos estamos moviendo también en el espacio aéreo. Debemos evitar colisiones, etc. Entonces, hay fundamentalmente dos estrategias genéricas de navegación. La primera de ellas, que está en la parte superior, se denomina navegación basada en comportamiento. Y la segunda significa navegación basada en mapa o mapeo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, en la navegación basada en comportamiento, básicamente, lo que se tiene, ustedes observan, hay, grosso modo, la misma estructura. Se tiene, en el costado izquierdo, información de los sensores. Luego, pasa a la parte de procesamiento, donde se toman las decisiones. Y, por último, en la parte derecha, se envía la orden a los actuadores. Por ejemplo, a los motores o a los propulsores, para poder generar la tarea de movimiento. Pues bien, en el caso de navegación basada en comportamiento, aparecen algunas tareas. Como son, por ejemplo, la comunicación de los datos. Esto es, los sensores proveen la información del entorno. Luego, se descubren nuevas áreas para poder realizar la navegación. Lo cual podría ser aplicado, por ejemplo, en el caso de los robots, en donde se programan solamente unas reglas para evasión de obstáculos. El robot sabe el punto de partida y el punto de llegada, pero no conoce la ruta previamente. Entonces, el comportamiento significaría, mientras tenga que llegar al punto, a donde debo llegar, voy evadiendo obstáculos en el camino. Pero la ruta la va construyendo a medida que va avanzando. Esto es más o menos similar a lo que seguramente hagamos en el break. Supongamos que ustedes quieren ir en ese momento a tomar un café. Saben dónde queda la cafetería y empiezan a planear su ruta. Pero no la tienen previamente concebida, porque hay mucha gente que va a caminar al tiempo. Lo que harán será navegar. El algoritmo que ustedes van a correr es, a medida que vayan avanzando, irán esquivando personas para poder ir rápidamente al punto en donde quieren llegar. Esto es, grosso modo, la idea de navegación basada en comportamiento. Bien, luego allí está la detección de la posición objetivo, la evasión de obstáculos y el seguimiento. Luego, en la parte de navegación basada en mapa, el mecanismo es diferente. Aquí, inicialmente, hay una tarea de percepción, que significa que el robot va a buscar en dónde está el localizado. Va a construir un mapa, como si, a través de estos sensores de los cuales hemos hablado, por ejemplo, un sensor láser, construyera un mapa de la topografía del terreno. Y una vez que construya ese mapa, entonces ahora va a tomar una decisión de por dónde es la mejor forma de ir. Observen que es diferente. En el primer caso, no se tenía el mapa previamente. En el segundo caso, se construye ese mapa para poder tomar la decisión. Esta es la diferencia. Bien, eso significa, entonces, la construcción del mapa y la localización. Luego, una tarea cognitiva y de planeamiento, que significa, ya tengo el mapa, ahora viene una decisión difícil. Si ya sé a dónde ir y tengo un terreno por delante, ahora, ¿cuál es la mejor forma de ir a mi objetivo? Esto es el problema que enfrenta. Y, por último, una vez que se tome la decisión, se pasa al control de movimiento sobre los motores o sobre los dispositivos que permiten la locomoción del robot. Vamos, por último, a la parte de actuadores. Aquí se observa en detalle la geometría particular que tiene este robot. Nos pareció una arquitectura interesante. Fue replicada, básicamente, el fabricante, que en este caso es de una firma de dispositivos educacionales comercial, en donde la disposición en trípode le permite girar en cualquier sentido. Observen ustedes que si uno activara las dos ruedas de adelante en forma simultánea, la rueda de atrás, básicamente, se arrastraría. Pero le daría la posibilidad al robot, si el terreno lo permite, de deslizarse un poco. O sea que podría ir hacia adelante, pero también podría girar a derecha o izquierda, etc. Este ejemplo de un fabricante bien lo representa. El robot que se está mostrando allí es un robot de asistencia en tareas militares. La idea, básicamente, es al personal que ha caído por alguna razón, que el robot esté en la capacidad de ir y recuperarlo, básicamente. Eso significa capacidades como las que hemos descrito. Reconocer el ambiente, reconocer la persona, la mejor forma de tomarlo, levantarlo, etc. Y llevarlo a algún punto en donde se le pueda prestar asistencia por parte de humanos. Esto puede ser una tarea bien compleja a nivel de actuación. Bien, es un poco para ampliar las perspectivas. Adelante. Bueno, una vez que hemos finalizado estas partes, que son censar, procesar y actuar, vemos acá algunos ejemplos de la misma dirección web que hemos citado, de diferentes áreas, industrias y aplicaciones en las cuales actualmente se utiliza la robótica. Bien, como sabemos que algunos de ustedes tienen sus máquinas y tienen conexión a internet, de pronto en el break nos podrían ayudar con la primera aplicación. Este robot, el primero que aparece en la parte superior izquierda, ¿qué tipo de aplicación es? ¿Para qué sirve este robot? Esa es la tarea para el break. Si alguno nos quiere colaborar en línea, un poco más adelante, nos puede ayudar. ¿Qué dices? ¿Lo conocen ya? ¿Robot? ¿Aspirar? ¿Aspirar? ¿Robot para aspirar el suelo? Ok. Bien. O sea, aplicaciones caseras fundamentalmente. Bien, para limpieza. Ok. La segunda, robots industriales que se utilizan, por ejemplo, típicamente en aplicaciones de soldadura en vehículos o en tareas de pintura de automotores. Un robot en la parte superior derecha de aplicación médica. Observen ustedes la cantidad de actuadores que se tienen allí, básicamente para poder hacer teleoperación, operación a distancia. Porque esto no es ficción, esto es el mundo real. Las imágenes que ustedes observan allí tienen nombres propios. De tal manera que se están dando ese tipo de aplicaciones. Bueno, en industria minera y en agricultura hay algunas áreas en el mundo que por su dimensión, al ser tan extensa, hacer esto con seres humanos no es fácil siempre. Por ejemplo, en periodos en los que las temperaturas se elevan o decrecen demasiado. De tal manera que se tienen automatizadas algunas granjas en algunos países para poder hacer recolección automática. Los tractores como tal tienen sistemas de posicionamiento satelital y todas las herramientas para hacer recolección de cosechas en forma autónoma a bordo. Algunos robots de asistencia militar. Un vehículo en el reto del cual les hablaba hace un momento. El reto DARPA que pueden consultar en internet. Es una dirección web muy interesante que si ustedes quieren consultar, bien valdría la pena. El robot para el rover, el famoso rover para la aplicación de exploración del planeta Marte. Un robot de aplicación aérea. Esto es lo que se denomina típicamente por las siglas en inglés un UAV o una aeronave o vehículo aéreo no tripulado. No por humanos, UAVs. Luego las competencias a nivel de robótica. Algunas de ellas las tendremos acá en este escenario en Campus Party Colombia 2009. Así que es un espacio excelente para poder aprovechar todo esto. Robots humanoides que también tendremos un taller dedicado a esto. Vendrán algunos colegas. Y bueno, algunas plataformas comerciales y educacionales. Bien. Bueno, esto está bien en el mundo. Pero nos pareció interesante traer a colación algo que se ha desarrollado en Colombia y que no todas las personas conocen. Bien. Vale la pena en este momento hacer un reconocimiento al ingeniero Mario Andrés Córdoba. Quien desarrolló y viene desarrollando el proyecto EFIGENIA. Yo espero que si no lo conocen, este sea el momento para acercarse. Y aquellos que estén interesados en aeronaves no tripuladas, vayan allí. Aquí aparecen las direcciones web. Hay un artículo en PDF que ustedes pueden descargar en esta dirección. Y el ingeniero Córdoba tiene también su propia página que se denomina www.efigenia-aerospace.com. Allí encontrarán información respecto al proyecto. La página no es comercial, es académica. Vuelvo y lo aclaro. El proyecto EFIGENIA es un proyecto que viene desde hace varios años. Vale la pena traerlo a colación porque es la primera aeronave colombiana que ha tenido impacto por el desarrollo que corresponde a todas las etapas. Esto significa que el grupo que lo desarrolló, encabeza inicialmente de Mario Andrés Córdoba y luego de otras personas, pero inicialmente él, desarrolló por completo la aplicación. Esto significa diseño aerodinámico, diseño de la aviónica, incorporación de sensores, toda la parte de procesamiento, estabilización de la aeronave, control, programación de software, planeación, despegue y aterrizaje autónomos. Todo esto se desarrolló. Es una aeronave autónoma. Bien, ustedes observan allí una foto que es la segunda versión de la EFIGENIA. Esto es EFIGENIA EJ-1B Mozart, que es una aeronave no tripulada, autónoma, que significa que si se le dan las coordenadas de inicio y de llegada, la aeronave en línea va a ser la programación del vuelo. Ella misma va a decir cuáles son las coordenadas, cómo tiene que despegar, cuándo tiene que elevarse, en qué momento llega a velocidad de crucero, etc. Bien, la aeronave es de despegue y aterrizaje vertical. La primera versión de EFIGENIA era una aeronave del orden de 4 metros de envergadura, del estilo de un avión convencional. A la ancha adelante, a la recta en la parte posterior. Esta aeronave que ustedes observan allí es híbrida. Ustedes se dan cuenta que es algo así como la fusión para un desconocedor. Yo soy amante de la aeronáutica, pero no tengo mayor formación allí. Yo diría que es algo así como un híbrido entre un avión y un helicóptero. Bueno, se trata básicamente de un dispositivo que permite en la parte posterior, a través de un sistema de aletas, poder redirigir el flujo de aire. De manera que la aeronave, en tareas de despegue y aterrizaje, puede hacerlo en forma vertical. Pero una vez que adquiere una determinada altura, las aletas cambian de posición y se puede desplazar ahora como un avión convencional. Esto le da una versatilidad. Bien, vamos hacia adelante. Aquí hay una foto de la aeronave en vuelo. Y aquí aparece un poco cuál es la estructura interna. Nos pareció interesante incorporar esta diapositiva en la presentación porque nos da una idea de las múltiples áreas que intervienen en robótica. Aquí tenemos un público sumamente interesante. Hay personas sumamente jóvenes que tal vez vean en la robótica un prospecto para formarse en ingeniería, por ejemplo. Mientras que hay otras personas que ya están formadas o se están formando en ingeniería. Y algunos inclusive que están ya en los niveles de posgrado. Pues bueno, aquí observamos algunos de los sistemas que estarían incorporados en este tipo de proyectos. Entonces aparece de un lado la descripción de la configuración del sistema, el costado izquierdo, que corresponde al diseño de la aeronave. Y del costado derecho lo que se denomina la aviónica. Es decir, la incorporación de la electrónica y la informática a la tecnología de aviones. Esto es la aviónica. En el costado izquierdo, entonces, el diseño de la aeronave implica varias etapas y varias áreas. Por ejemplo, estudio de la aerodinámica, estudio de la propulsión, estabilidad, dinámica y control. Y desempeño de la aeronave. Aquí valdría la pena hacer un reconocimiento de ingenierías como la ingeniería aeronáutica e ingeniería aeroespacial. En el costado derecho aparece el equipo de aviónica inteligente. En este caso, el calificativo inteligente se debe al hecho de que el sistema ha sido programado con una serie de algoritmos que le permiten despegar y aterrizar y volar en forma totalmente autónoma. Es por ello que se ha incorporado el término inteligente. Entonces, se tiene un sistema basado en redes neuronales artificiales. Esto es una de las técnicas propias de inteligencia artificial, que es reconfigurable, que está basado en un sistema de información en GPS para el posicionamiento global. Tiene un sistema de guía. Tiene un sistema de control de vuelo que utiliza Fossilogic. Aquí viene el primer término. Vale la pena colocarlo allí y traerlo a colación porque el sistema de navegación de la efigenia utiliza lógica difusa. Esto es. Así que los elementos que veremos en la segunda parte de hoy, seguramente nos servirán para entender cómo este avión hace para poder volar, para poder trazar su estrategia de vuelo. Bien. Viene también el sistema de telemetría y telecontrol para la comunicación con tierra y la estación de control. Bien. En la siguiente diapositiva, podemos ver entonces un diagrama muy básico de cuál es la manera como interactúa la aeronave con tierra. Parte de los algoritmos están corriendo en la aeronave. Parte de los algoritmos estarían corriendo en tierra porque la aeronave tiene limitaciones de peso. No es tan evidente colocar allí un computador, por ejemplo, para que haga todo de forma autónoma. De tal manera que se comparte normalmente el nivel de cálculo y esto obliga enlaces de comunicaciones. Órdenes que van desde la máquina, desde el portátil hacia la aeronave, pero también información que se recoge en la aeronave hacia el portátil para poder tomar decisiones. Y también video. Este tipo de aeronave está dotada de cámaras de video que le permiten al usuario, por ejemplo, hacer planimetría, reconocimiento, etc. ¿En qué está siendo aplicado Efigenia actualmente? Hay una compañía de economía mixta en Colombia que ha hecho este tipo de desarrollo, por ejemplo, para hacer supervisión de las redes de tendido eléctrico en el país. Colombia, por su exuberante geografía, tiene zonas realmente inhóspitas. Donde ir por tierra es realmente algo que no se puede considerar para algunos casos de aplicación crítica, por los tiempos de desplazamiento o por condiciones de seguridad. Entonces, se envía una aeronave no tripulada para que se aproxime, por ejemplo, a una torre de energía, haga sobrevuelos y provea información de qué es lo que pasó en un evento. Bien. Bueno, y esto es parte de lo que ha reportado el ingeniero Córdoba allí como la programación, la estación de tierra. Bien, la estación de control. Bueno, vamos a hablar ahora en un momento sobre algunas tendencias en los tres aspectos que hemos considerado. Tendencias en sensórica, tendencias en algoritmos y tendencias a nivel de los actuadores. Entonces, el presente es un poco un desarrollo y una integración, en este caso, de sensores de alto desempeño, como los que utilizan GPS, lásers, etc. Pero en el futuro, seguramente, lo que se espera es que haya sensores más especializados para aplicaciones tales como aquellas que tienen que ver con monitoreo ambiental. Esto va un poco más allá de simplemente detectar distancia, por ejemplo, para que una nave o un robot no se estrelle. Significa, por ejemplo, que los robots en un futuro podrían estar dotados de elementos que les permitan eventualmente saber dónde hay sustancias tóxicas, por ejemplo, y evadirlas o eventualmente acercarse si la tarea, por ejemplo, es de rescate, etc. Bueno, también tenemos aspectos de baja potencia, bajo consumo de potencia y también bajo costo. Si queremos masificar esto, forzosamente los ingenieros tendremos que seguir trabajando para que el área progrese. Hay un reto muy grande allí a nivel del consumo de potencia y esto uno lo ve frecuentemente en los concursos de robótica. Ustedes lo han experimentado seguramente cuando utiliza un dispositivo cuya energía provenga de baterías. Después de un tiempo de uso, poco a poco, la máquina, ¿cierto? Esto es, decae la energía. De tal manera que es necesario generar ahora algunos métodos que provean energía en forma más eficaz. Hay buena parte de la investigación en ese momento que se está orientando a ello. Por ejemplo, celdas de combustible o combinaciones litio-aire, etc. Así que hay bastante trabajo. Pero también sensores inteligentes y comunicaciones inalámbricas. Seguramente el mundo, tal cual como lo conocemos, todo el impacto de las tecnologías de información, parte de las cuales ustedes han podido compartir en este espacio de Campus Party, van a impactar también el área de robótica. Comunicaciones inalámbricas, sensores, comunicaciones inteligentes. Es lo que esperamos. Bien. Bueno, a nivel de las tendencias en los algoritmos, tenemos tecnologías o técnicas mejor como SLAM. Esto significa realizar en forma simultánea el mapeo, la planificación, tareas de filtrado, tareas de identificación y de percepción. Esto es un poco lo actual. ¿Qué esperamos hacia el futuro? Bueno, algoritmos que sean autónomos y específicos para unas determinadas tareas. Comportamientos de enjambre. Vamos a colocar un par de elementos allí. Este es un área que está creciendo vertiginosamente, en donde en lugar de tener un solo robot, estamos hablando de un grupo de robots que en forma cooperativa interactúan. Por ejemplo, piensen ustedes en un evento de un siniestro como un incendio. Allí podríamos tener algunas aeronaves no tripuladas, a manera de pequeños platillos voladores, lanzar varios de ellos y que ellos vayan explorando el espacio. En zonas, por ejemplo, donde un bombero, por las condiciones de densidad del humo, no podría llegar. Entonces, los platillos podrían irse distribuyendo en el espacio y a medida que cada uno de ellos detecte una cierta zona, podría decirle a sus compañeros, he detectado algo, etcétera. Es un poco replicar los mecanismos de comunicación y de cooperación que existen en la naturaleza. Comportamientos típicos de, por ejemplo, hormigas, abejas, etcétera. Bueno, en este espacio de Campus Party va a haber también algunos talleres y conferencias orientado a esto. Orientado a robótica bioinspirada y cooperativa. Bien. Y por último, algoritmos genéticos y neuronales. Es por ello que aparece la parte inferior del diagrama, que tratan de replicar en programas de computador la manera como el ser humano desarrolla algunos procesos de pensamiento. Bien. Bien. A nivel de las tendencias en movilidad. Bueno, en la parte superior derecha aparece una fotografía de una organización que es el IEEE. Esto es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. En una edición de hace algunos meses, en una revista de divulgación científica, que se denomina la revista Spectrum, se colocó allí una salamandra robótica. El movimiento es a través de estos dispositivos. Y ya hay grupos de investigación que están tratando de dotar a robots de este tipo de movimientos, porque en algunos casos resultan más eficientes desde el punto de vista energético. Un caso específico. ¿Han visto la forma como se propulsan típicamente los barcos? Una hélice en la parte posterior. ¿Y qué tal si replicáramos los mecanismos tal cual como lo hacen los peces? ¿Qué tal si en lugar de una aleta tuviésemos algo que hiciera de este estilo? ¿Qué tal un barco con la aleta allí, verdad? Haciendo esto. Bueno, se han hecho desarrollos en este estilo. Realmente la naturaleza es la mayor fuente de inspiración para los seres humanos y actualmente el ser humano se ha volcado al reestudio de la naturaleza para poder llevar estos aplicaciones de ingeniería. Es un poco el mensaje. ¿Qué tenemos actualmente? Bueno, robots basados en ruedas. Robots que pueden seguir objetivos y robots bípedos, fundamentalmente. ¿Qué esperamos hacia futuro? Básicamente dispositivos robóticos que repliquen los mecanismos de la naturaleza. Estos son robots biomiméticos que tengan la capacidad de movimiento mucho más avanzada. Ustedes observan en la parte izquierda un robot típico, por ejemplo, los robots que utiliza típicamente el ejército para desactivación de bombas, cuando se sabe que hay un paquete sospechoso, etc. Un robot tipo oruga, pero en la parte derecha, ustedes observan otra estructura bien diferente. Una concepción de oruga que podría subir, trepar tubos, por ejemplo. Esto le da una flexibilidad, una versatilidad mayor. Hacia allá nos dirigimos a nivel de estos dispositivos. ¿Qué podemos decir entonces a nivel de las diferentes plataformas? Básicamente que no hay estandarización y por lo tanto la brecha tecnológica y las posibilidades son muy amplias. Significa en este caso que las tecnologías, tanto hardware como software, están abiertas y no hay consenso en el área de robótica. Normalmente los diseñadores se ven obligados a hacer una programación en lo que llamamos típicamente bajo nivel, que está muy cerca del lenguaje que entienden los sistemas microprocesados, en tanto que otros utilizan unas plataformas más elevadas, en donde la programación es un poco más abstracta. Bien, aquí hay algunas diapositivas de cuál podría ser, por ejemplo, la infraestructura tecnológica de un vehículo que ha participado en el reto DARPA del cual hablábamos inicialmente. Ustedes se dan cuenta que hay una cantidad de procesadores allí que reciben señales de los sensores, etc. para poder tomar decisiones sobre la navegación del vehículo. Bien, vamos adelante. Bueno, los algoritmos que están desarrollando los ingenieros, es decir, la forma como se programan los robots para poder tomar decisiones, normalmente parten de desarrollos propios de los grupos de ingeniería. Pero, hacia futuro, se está buscando que se tenga una especie de estandarización en esas plataformas para que no nos toque reinventar la rueda. Para que cuando tengamos que desarrollar robots, no empecemos siempre desde cero. No empecemos siempre desde el sensor, ahora la unidad de procesamiento, luego la programación de esta unidad, etc. Y hay grupos que se han preocupado por colocar estas herramientas a disposición de las personas. Varios de ellos en Colombia. Hablaremos de eso un poco más adelante. Bien, vamos hacia adelante. Algunas tendencias, entonces, en el diseño de robots. Anteriormente, hablamos de procesamiento secuencial. Va a haber un movimiento hacia procesamiento en paralelo. Ustedes se dan cuenta, y lo podríamos evidenciar en la parte posterior, en el respaldo del panel, en donde se están aplicando allí técnicas para cambiar justamente la cara de los procesadores, integrando diferentes elementos. Esto es lo que tenemos en la parte posterior, en este momento. Bueno, de lo que se trataría, entonces, es de, en lugar de utilizar un único procesador que va haciendo una tarea a la vez, se trataría de utilizar varios procesadores que hagan tareas en forma simultánea. Por ejemplo, un procesador que sea capaz de medir las distancias a través de la información de sensores, otro procesador que haga la planeación de los movimientos, otro procesador que genere las acciones sobre los robots, etc. Entonces, vamos a pasar de procesadores muy rápidos a procesadores multinúcleo. Esto es lo que estamos evidenciando. También vamos a pasar de una programación denominada orientada a objetos a una programación orientada a actores. De tal manera que lo que tendremos ahora será una caracterización de los robots según los comportamientos que se esperen de ellos. Ustedes se han dado cuenta ya de algunos robots famosos con los cuales los seres humanos ya están interactuando. Por ejemplo, el robot de un fabricante comercial que es una mascota, en donde el robot puede interactuar y tiene una especie de personalidad. Él puede estar triste, contento, reconocer a su amo, etc. Entonces, vamos a ir mucho más allá. Bueno, vamos a hablar de una personalidad fija. Significaría esto que el robot, en las mismas condiciones, actuaría en una forma idéntica a una personalidad reconfigurable. Esto es un poco parte del sueño. Significaría que en el momento en el que tengamos robots en casas, piensen ustedes de manera similar a cuando tenemos un familiar como un adolescente. Y lo dejamos de ver un tiempo y luego volvemos a tener contacto. La forma de pensamiento ya es otra. La forma de comportamiento ya es otra. Nos vamos a mover hacia allá en esas capacidades de los robots. Bueno, también procesamiento heterogéneo. Y por último, procesamiento distribuido. En lugar de concentrar el procesamiento en una sola máquina, tendremos seguramente cantidad de información que se comparte para tomar decisiones mejores en conjunto. Bueno, algunos retos que existen actualmente en programación. Esto es un poco más avanzado para aquellos que ya tienen las bases. Lo que podríamos decir fundamentalmente es que la programación normalmente se realiza muy cerca a lo que denominamos bajo nivel. Esto significa en lenguajes típicos de programación, por ejemplo, Assembler y de ahí hacia arriba. Esto significa que quienes programan los robots típicamente en este lenguaje requieren una experiencia importante. Normalmente son ingenieros que conocen los códigos con los cuales se programan los procesadores. Pero esto tiene que cambiar. Significa también que si nosotros vamos a programar un robot en una plataforma física diferente, requeriríamos entonces volver a reentrenarnos para saber cómo se utiliza la nueva herramienta de programación. Esto es similar a como cuando alguien sabe programar en un lenguaje de programación, como Basic, por ejemplo, y pasa a otro lenguaje, como C, etc. Bien. Vamos a irnos hacia paralelismo y trabajo con multinúcleo, que actualmente no es inherente, pero vendrá en un futuro. Y adelante tendremos una mayor interacción con la entrada y la salida con los sensores y los actuadores. ¿Qué retos hay a nivel del hardware? Aquí aparece un término que es empotrado. Algunos autores lo han traducido como embebido. En este caso, algunos de los retos son que el hardware es de aplicación muy específica. Por ejemplo, los robots que tienen capacidades de reconocimiento de imágenes, tienen su propio procesador o su propia tarjeta de video. Su propia tarjeta de procesamiento de imágenes. No tenemos un paradigma uniforme de programación. Eso significa que cuando programamos todas las tareas de un robot, normalmente tenemos equipos de personas que programan todas las tareas, por las especificidades de cada una de ellas. Hay personas que conocen de sensores, hay personas que conocen de electrónica, hay personas que conocen de programación, hay personas que conocen de motores, etc. Es un conjunto de todos estos elementos. Y de otro lado, no tenemos un estándar de integración para las entradas y las salidas. Aquí aparecen algunas de las plataformas más conocidas en diferentes lenguajes de programación. No vamos a entrar en los detalles técnicos. Esta gráfica presenta algo que tiene que ver con la complejidad del sistema en el eje horizontal y con el nivel de abstracción en el eje vertical. Significa que cuando estamos cerca de lo que se denomina código de máquina, el nivel de complejidad del sistema y de abstracción es bastante pobre. No podemos hacer tareas muy elaboradas, muy avanzadas. O si las pudiéramos hacer, requerirían una cantidad de generación de código enorme. Pero a medida que utilizamos herramientas más elevadas, como Assembler, o como lenguajes de programación, como C, o plataformas de diseño concebidas específicamente para tareas de robótica, ganamos en complejidad el sistema. Es decir, podemos abordar problemas de una complejidad mucho mayor. ¿Cuál podría ser la arquitectura típica de un vehículo si representamos esto en bloques? Esto nos va a acercar un poco a lo que vamos a hacer en la sesión de mañana. Bueno, de un lado ustedes observan la señal o la información que proviene de los sensores, con la cual podríamos tener información del ambiente que rodea al robot. Luego, el bloque central que generaría lo que hemos llamado procesamiento. Por ejemplo, compararía la posición del robot con una posición deseada, corregiría la acción y enviaría una señal ahora hacia los denominados actuadores, que podrían ser motores. Normalmente, todo esto va acompañado en la parte derecha de lo que se denomina una interfaz de usuario, que le permitiría a un utilizador poder monitorear, por ejemplo, cómo está funcionando el robot, si las baterías todavía tienen carga, si los sensores están trabajando como debe ser, etc. Y esto normalmente implica una comunicación inalámbrica entre ese dispositivo y el robot mismo. Es algo que nosotros implementaremos el día de mañana, si todo sale bien. Bien. Esto tiene que ver con procesamiento multinúcleo. Decíamos que parte de la tendencia es no solamente utilizar un procesador, sino múltiples procesadores para repartir la complejidad de las tareas que tiene que hacer un robot. Avancemos. Allí aplican varias tecnologías. Esto ya es más específico. Esta tecnología se denomina FPGA, por las siglas en inglés. Esto es Arreglos Lógicos Programables en Campo. Básicamente vamos a decir que son unos circuitos integrados de aplicación que son programables por el usuario para una tarea específica. Nuestro grupo de investigación en particular viene trabajando fuertemente en esta área. Así que si alguno de ustedes quisiera llevar, por ejemplo, algoritmos de robótica o de alguna otra área a una programación en FPGAs, con todo gusto podemos tener un acercamiento para compartirles las herramientas que hemos desarrollado. Pero son de aplicación genérica en el mundo. Bien. Bueno. Algunos ejemplos de componentes de robótica. Lo que significa esta diapositiva básicamente es traer a colación algunos de los fabricantes y las plataformas que se han desarrollado. Por ejemplo, plataformas móviles flexibles. También algoritmos que ya están previamente configurados. O sea que el diseñador arranca ya de una plantilla y no tiene que hacer todo el trabajo desde cero. También a nivel de sensores y a nivel de kits educacionales, como los bien conocidos FIRST y el NXT de Lego. Plataformas de desarrollo. Bueno, existen varias. Algunas que permiten el diseño de todo el sistema. Es decir, desde la integración de los sensores, la plataforma de procesamiento y los actuadores. Otras que están más orientadas al nivel de la simulación. Por ejemplo, el caso de Microsoft Robotics Studio, que permite realizar simulaciones respecto a las tareas de navegación del robot, por ejemplo. Y también hardware que está orientado a aplicaciones empotradas.